Estamos esperando ya el paso de Hampstyn por el kilómetro 15 y medio, pero tenemos ya las primeras imágenes de Claudio Chiapucci, el corredor del equipo Carrera. Hampstyn pasa ya por el kilómetro 15 y medio, 17.41. Buen tiempo para Andrew Hampstyn, buen tiempo para Andrew Hampstyn, que bate en 8 segundos el tiempo marcado por Pascal Lino. Ahí lo tienen, a 32 segundos de Gianni Buñoz se coloca Hampstyn, Breukin y Lino a 40, Rocha a 42 y Perini a 42. Lo que está claro es que los mejores están siendo también los mejores en esta contrarreloj individual que finaliza aquí en Bloa. Eso suele ser habitual, la última contrarreloj siempre coloca a los mejores porque son los que tienen más fuerzas, a pesar de que pueden ser también los que más han gastado. Hombres como Ekimov, como Zanov, que han marcado buenos tiempos, van a perder posteriormente bastante en la línea de meta con respecto a los mejores en los distintos puntos de paso que les estamos ofreciendo. 36.14, ahí ya pierde mucho tiempo Franco Bona con respecto a Stephen Roach que ha marcado 34.47, así pues casi un minuto y medio pierde ya Franco Bona en la pancarta del kilómetro 29. Ahora sí tienen a Claudio Chiappucci ya tomado en imágenes desde la moto, el segundo clasificado de la general a un minuto 42 segundos de Miguel Indurain. A buen seguro que ronda sobre la cabeza del corredor baresino lo ha acontecido en la última etapa del Giro de Italia, donde tuvo que ver cómo el propio Indurain le superaba en una circunstancia similar, doblándole. Era el refrendo de la gran carrera que el corredor navarro realizó por la península transalpina. Era el refrendo de que Miguel Indurain es sin lugar a dudas el mejor corredor de 1992, el principio de una carrera espectacular. Ya por entonces quizás a Gianni Buño se le ocurrió el apelativo de moto, que de manera definitiva se lo diera en Luxemburgo. Así pues al paso por el kilómetro 15 y medio, Andrew Hamsin mantendría la tercera plaza, puesto que Buño le ha recuperado tan solo 32 segundos, mientras que el italiano tiene que recuperar 2 minutos y 2 segundos al americano. Queda mucho terreno por delante, evidentemente el corredor del Gatorade lo puede hacer, pero vamos a esperar un poco más, porque de momento no está nada claro lo que puede pasar ahí en ese kilómetro final, en ese kilómetro 64 de este contrarreloj. 8 segundos más que Roche ha marcado Perini en el kilómetro 29. Así pues, en ese hito, mejor tiempo para Stephen Roche, 34'47", a 8 segundos Giancarlo Perini, a 12, Biatra Ekimov. Giozzoli a punto de pasar ya por la referencia del kilómetro 55. No va a ser demasiado buena contrarreloj el italiano, que cumplió con su máximo objetivo San Etienne cuando consiguió la victoria de etapa. Acaba de entrar Oscar de Jesús Vargas en línea de meta, 1 hora 21.09. No está mal el tiempo del corredor colombiano y atención porque Chiapucci acaba de pasar con 17.48 bajo la pancarta del kilómetro 15. Así pues, Chiapucci pierde ya 39 segundos con respecto a Gianni Buño. Ahí lo tienen en ese kilómetro 15. Solo falta por pasar ya Miguel Indurain, la referencia que todos estamos esperando. Recuerden que mejor que Chiapucci en ese kilómetro 15.5 ha sido Gianni Buño, que Hampstead ha estado a 32 segundos de Buño y Chiapucci a 39. Se está confirmando de alguna manera que el corredor varecino no está especialmente dotado para estas etapas contra el reloj, sobre todo de estas características. Aunque nadie duda de su punto de honor y de su empeño. En tanto, aquí vienen al yodiano John Unzaga, que va a ser un tiempo también digno. Insistimos lo mismo que Chiapucci sobre un terreno que no es el suyo. Y se coloca en la posición decimoctava a 3.28. Decimoctavo lugar provisional para John Unzaga, que acaba de concluir esta etapa contra el reloj, en la que volvemos a ver a Claudio Chiapucci. Tercer mejor tiempo en el kilómetro 15.5. A punto debe estar ya de pasar por ahí Miguel Indurain. Aún no hemos podido ver en ningún momento al corredor navarro. Cómo está disputando esta contra el reloj. Lo que les decíamos, 39 segundos pierde ya. Chiapucci con respecto a Gianni Buño va a tener que saber sufrir el corredor de carrera, aunque tiene margen suficiente para ir tranquilo también, de cara a saber que no puede perder esa segunda plaza que tan merecidamente ha ganado en Los Alpes. Qué valiente fue Claudio Chiapucci, siempre atacando, siempre con la mentalidad ofensiva que le caracteriza, pero hoy no está en su terreno y le toca sufrir un poco más. Estamos a la espera, por tanto, del tiempo que marca Miguel Indurain en el kilómetro 15.5, cuando Obreukin ha hecho 34.56 en el 29 y se sitúa a 9 segundos de Stephen Roach. Ahí lo tienen precisamente, kilómetro 29. Tres de los cuatro hombres que han pasado han hecho el mejor tiempo. Y atención, el tiempo para Miguel Indurain, 17 minutos 6 segundos. Así pues, ha superado en tan solo tres segundos por el momento a Gianni Buño. Bueno, probablemente esperábamos algo más, pero puede que Gianni Buño también esté realizando hoy una gran contrarreloj. El corredor del equipo Gatorade está haciendo una buena contrarreloj, porque como les decíamos, la referencia válida era la que ahí pueden ver. 17 minutos 6 segundos, mejor tiempo como se esperaba de Miguel Indurain en el kilómetro 15, pero con tan solo tres segundos de ventaja sobre Gianni Buño. Aquí ven a Giancarlo Perini, el hombre que es segundo mejor tiempo al paso por el kilómetro 29. En tanto, Miguel Indurain, reiteramos, ha sido el mejor al paso por el kilómetro 15.5. En una contrarreloj tan larga, las alternativas son varias. Y depende de muchos factores, el tomar la salida con fuerza, el acabar de manera más exhausta. En definitiva, saber dosificarse, o como decía Miguel Indurain, en Luxemburgo. El llevar el ritmo pertinente en todo momento puede ser causa del éxito o del fracaso. Aquí tienen al holandés Steven Rooks, al paso por el kilómetro 55. No es el Rooks de hace tres años, ni mucho menos. El corredor del Bukler discreto su papel en esta contrarreloj. Mientras ya han salido todos los corredores, y por tanto el mejor tiempo de todos, por el kilómetro 15.5, el de Miguel Indurain. 17 minutos, 6 segundos. A 3 segundos, Gianni Buño. A 35, Hampstead. A 42, Kiappucci. Y a 43, Breukin. Lo que está claro de momento es que Indurain y Buño van a disputar una buena contrarreloj, mientras que por debajo van a estar ya los otros corredores. Destacar también la sorpresa de Hampstead, que está marcando un tiempo importante también en ese kilómetro 15.5. Kiappucci sobre sus posibilidades. Y Eric Breukin, que ha vuelto a decepcionar a esos 43 segundos de Miguel Indurain en ese kilómetro 15.5. Parecía que Breukin estaba mejor estos últimos días, pero no ha podido coger ese golpe de pedal que esperaba él conseguir en los primeros 10 días para disputar a tope la primera contrarreloj y tampoco lo ha podido conseguir para disputar al máximo esta última contrarreloj del Tour de Francia. Perini, el corredor del Carrera, que sigue siendo el noveno en la clasificación general del Tour de Francia. Mientras tenemos ahora ya en línea de meta a Raúl Alcalá, que no es el Raúl Alcalá de 1990 cuando realizó grandes contrarrelojes, cuando consiguió una victoria en Epinel. Hoy en línea de meta, una hora 20.25 a 4 minutos y 36 segundos del mejor tiempo marcado hasta el momento por Dimitri Zano. Habrá que estar atentos al tiempo que marca Pedro Delgado al paso por el kilómetro 29. Recordamos que allá el mejor crono ha correspondido a Stephen Roach, pero que todavía quedan por circular Delgado, Buño, Lino, Kiamsten, Kiappucci e Indurain. Tienen 35.26 para Delgado, 35.26 para Pedro Delgado sobre los 34.47 de Stephen Roach. Es decir, ya en el kilómetro 29, Pedro Delgado ha perdido el orden de los 50 segundos respecto a Stephen Roach. Vamos a ver, porque también es interesante saber si progresa o desacelera Gianni Buño en ese kilómetro 29, siempre con Giancarlo Perini. Como protagonista de la imagen, recuerden que es una contrarreloj de 64 kilómetros, un tramo, por cierto, muy largo para hacerlo de manera individual, a pesar de que las condiciones meteorológicas son bastante buenas, no llueve, el viento es flojito e incluso favorable, y en definitiva los corredores no tienen que hacer esfuerzos suplementarios más que los que se corresponden con el trazado de la carrera. Seguimos viendo a Giancarlo Perini, el corredor italiano del conjunto carrera, que ha sabido aprovechar las circunstancias de este Tour de Francia, el hecho de que le dejaran colocarse en escapadas para estar bien clasificado. Y ahí tienen a Miguel Indurain, el hombre que ha marcado el mejor tiempo por ese kilómetro, 15 y medio, primeras imágenes del rodar excepcional, como siempre, de Miguel Indurain, sobre la bicicleta contrarreloj, 17.06, el tiempo marcado por Miguel Indurain, atención, 33.37, ha batido en un minuto y 10 segundos el tiempo de Stephen Roach, Gianni Buño, en el kilómetro 29, ahí lo tienen, buena contrarreloj, en una buena progresión, está rodando el corredor italiano del conjunto carrera, del conjunto gatorade, perdón, en este contrarreloj que se está disputando entre Tour y Blois, de 64 kilómetros. Pero Miguel Indurain ha sido el mejor en el kilómetro 15 y medio, vamos a esperar que también lo pueda hacer en el kilómetro 29, el segundo punto donde tomamos referencia, ahí de momento Gianni Buño ha superado de un minuto y 10 segundos de Stephen Roach. Recordemos que en el kilómetro 15 y medio le superaba de tan solo 40 segundos, así pues, buena progresión también la del corredor italiano del equipo gatorade. Indurain que busca de nuevo el maniñar de triatleta después de superar esa zona de curvas para recuperar ese excepcional golpe de podal que le destaca siempre en las contrarrelojes individuales. Estupendo, por tanto, el tiempo de Gianni Buño al paso por el kilómetro 29, ya a ventaja en un minuto y 10 segundos a Stephen Roach, a Brookings en 1'19". En definitiva, Gianni Buño puede ser uno de los hombres importantes del día junto a este corredor, que era el mejor tiempo al paso por la primera referencia en el kilómetro 15 y medio. Miguel Indurain que ha marcado 17 minutos 6 segundos. Ahora vamos a ver después del tiempo de Buño cuál es el que le corresponde a Pascal Lino, que será el próximo corredor en pasar por la referencia del kilómetro 29. Hay establecidas en el kilómetro 15 y medio, ya por ahí habrá que desecharlas, puesto que han pasado todos los corredores en el kilómetro 29, en el 46 y en el 55-600. Y naturalmente en la llegada a meta, cosa que va a hacer dentro de unos instantes este corredor. Copino, Franco Chiocholi. Tercer clasificado en el Giro de Italia de este año, vencedor absoluto de la bicicleta vasca y muy lejos del mejor tiempo. 2'59", posición decimocuarta provisional para el corredor transalpino. Ahí tienen a Eric Breukin. Primeras imágenes también del corredor holandés en esta contrarreloj, que no está realizando buenos tiempos, ha perdido 9 segundos con Roche en la contrarreloj, en el paso por el kilómetro 29. Y ahí tienen la diferencia entre el rodar de Miguel Indurain y de Eric Breukin. La verdad es que también Indurain está ahora en un terreno más favorable, de ligero descenso, pero ahora parece que poco a poco Indurain está recuperando ese golpe de pedal. Qué planta tan excepcional, la de Miguel Indurain sobre la bicicleta, cogiendo con fuerza al manillar de triatleta para poder imprimir más fuerza aún a sus piernas. Qué bonito es el rodar de los hombres que tienen las piernas largas, como Eric Breukin o como Pascal Lino, que veíamos anteriormente. Y como ya les hemos explicado algunas ocasiones, una de las características fundamentales de los grandes ciclistas de los últimos tiempos es que tienen el fémur de ambas piernas mucho más largo de lo habitual. Eso está también en Miguel Indurain y por eso el Corredor Navarro realiza las exhibiciones que nos proporciona siempre en estos dos últimos años en las contrarrelojes individuales. Un auténtico atleta, el Corredor de Banesto, a quien tienen ustedes en imagen. Serviría para una escultura ciclista. La perfecta adaptación del cuerpo a la máquina se plasma en estas imágenes. Ahí tienen apoyado sobre el manillar de triatleta. Observen cómo tienen las manetas de los cambios en la parte superior de este manillar. Casco aerodinámico pertrechado para una contrarreloj de estas características. Atención al tiempo de Pascal Lino, 35'09 al paso por el kilómetro 29. Así pues, muy superior al de Gianni Buño que ha sido de 33'37. Esto transforma ya a Gianni Buño en el gran protagonista de cara a conseguir esa tercera plaza del podio. Lino no está haciendo una buena contrarreloj. Muchos esfuerzos en este Tour de Francia para Pascal Lino que parece que está pagando en esta última contrarreloj una prueba que era importante para él de cara a estar en el podio. Así pues, Hampstead, el próximo corredor que tiene que pasar por ese kilómetro 29. y Buño toman ahora más opciones de ser los corredores que estén en el podio de París junto con Miguel Indurain ocupando la primera plaza. 40 kilómetros para línea de meta. Así pues, le quedan 5 para pasar por el kilómetro 29 a Miguel Indurain que pueden ver cómo recibe los calurosos aplausos de todo el público que se ha congregado en el recorrido de esta contrarreloj que se está disputando entre Tour y Bluá. El ritmo de Miguel Indurain que parece muy bueno, vean con qué soltura está moviendo el desarrollo e Indurain que se dirige con firmeza a darnos la referencia de su paso por el kilómetro 29 donde Gianni Buño marca el mejor tiempo con 33-37. Aunque en estos momentos su importancia sea relativa reiteramos que el mejor tiempo en meta ha sido el conseguido por Dimitri Zanov una hora 15 minutos 49 segundos de los hombres entrados ya aquí en Bluá Jean-François Bernal se ha situado 9 segundos Kimov a 13 Philippe Lubio a 44 y Arturas Kasputis a 1'07 Seguimos con el holandés Eric Breukin el corredor del PDM situado en la séptima posición de la general a 15'54 Vamos a ver si tiene posibilidad de superar en algo su tiempo aunque está muy lejos de su predecesor que es precisamente Pedro Delgado que está situado a 11 minutos 50 segundos de Indurain hay por tanto casi 4 minutos 4 minutos menos 4 segundos y ahí tiene a Indurain superando uno de esos repechos de los que les hablábamos que tiene el recorrido levantándose de su bicicleta con la fuerza que le caracteriza esa es una imagen que también vimos en la contrarreloj de Luxemburgo impulsándose para no perder el ritmo que está marcando en la contrarreloj vean si va fuerte que ahí ha tenido que levantar el pie mientras volvemos a ver a Pedro Delgado en la contrarreloj y Stephen Roach que acaba de pasar ya por el kilómetro 46 y ahí Roach ya pierde 36 segundos con respecto a Ekimov 55-23 para el irlandés atención porque Hamstein en el kilómetro 29 se coloca con 34-55 lejos también de los 33-37 marcados en dicho hito por Gianni Buño el corredor norteamericano a 1 minuto 18 segundos de Buño que sigue siendo el mejor tiempo al paso por el kilómetro 29 cuando todavía habrán de hacerlo por ahí Claudio Chiapucci y Miguel Indurain la referencia por tanto para ambos será la de Gianni Buño recordamos que Chiapucci había perdido sensiblemente el tiempo en el kilómetro 15 y medio y ahora en el 29 de seguir esa desaceleración también podría ocupar una posición bastante ulterior a la marcada por Gianni Buño primera con 33 minutos 37 segundos ahí tienen a Perico Delgado y han podido ver en esa clasificación que se son preimpresionaba como parece que Rocha ha salido muy fuerte pero está perdiendo mucha fuerza mientras que los tres hombres que están ya por delante del kilómetro 46 Ekimov Bernard y Zanov han hecho una contrarreloj mucho más en progresión sobre todo en el caso del corredor francés del equipo Vanes ahí está pasando por el kilómetro 55 Gerard Rieu que va a estar también lejos del mejor tiempo marcado por Zanov en ese kilómetro con una hora 6 minutos 39 segundos y seguimos a la espera de ofrecerles el paso por el kilómetro 29 de Claudio Chiapucci un corredor que perdía ya 42 segundos con respecto a Miguel Indurain en el kilómetro 15 y medio y que va a sufrir para no haberse superado por Miguel Indurain nuevamente en una importante contrarreloj individual recordamos que a 1.42 está Claudio Chiapucci en la general ocupando la segunda plaza el maillot amarillo Miguel Indurain puede hacer que la diferencia sea mayor al final de esta contrarreloj de 64 kilómetros que se está disputando entre Tour y Blois esperamos de un momento a otro que se nos facilite la referencia del paso por el kilómetro 29 de etapa de Claudio Chiapucci recuerden que hay tres minutos de separación entre las salidas de los corredores y ello nos puede dar cuenta de quien progresa y quien por contra va fracasando en su intento de luchar contra el crono en tanto seguimos viendo a Pedro Delgado que va camino del kilómetro 46 la próxima referencia todavía faltará bastante para que llegue hasta ahí el corredor segoviano del grupo deportivo atención Chiapucci 34-43 34-43 para Chiapucci que se pone a un minuto seis segundos de Gianni Buño vamos a esperar pues ahora el tiempo de Miguel Indurain por ese kilómetro 29 pierde ya algo más de un minuto un minuto y seis segundos con respecto a Gianni Buño el corredor italiano del equipo Carrera está realizando buena contrarreloj el corredor Delgado que sigue ganando opciones de ser el corredor que ocupe la tercera plaza del podium de París mientras tanto seguimos viendo a Delgado trabajando en esta dura contrarreloj por los muchos kilómetros que se llevan ya en las piernas veíamos ahora Eric Boyer que iba a pasar también por el kilómetro 55 y recuerden solo queda ya por cubrir el paso por el kilómetro 29 Miguel Indurain mejor tiempo en ese punto Gianni Buño a 1'06 Chiapucci que ha sido el segundo Roch a 1'10 Perini a 1'18 y Andrew Hampton buena contrarreloj para el norteamericano a 1'18 también del corredor italiano ahí tenemos nuevamente a Miguel Indurain recuerden el tiempo de 33'37 en el kilómetro 29 a punto de conocer ya la referencia de Miguel Indurain en ese segundo punto donde establecemos referencias en esta contrarreloj recuerden que Indurain conseguía tan solo 3 segundos de ventaja sobre Gianni Buño en el paso por el kilómetro 15 y medio Miguel Indurain rozando los 50 kilómetros por hora de velocidad ahí está Eusebio Unzué dándole órdenes por la megafonía es muy importante mantener el ritmo y atención Indurain 33'35 dos segundos menos que Gianni Buño también mejor tiempo al paso por el kilómetro 29 cuyas primeras posiciones quedan así Miguel Indurain 33'35 Gianni Buño a dos segundos Chiapucci a un minuto 8 segundos Stephen Roach a 1'12 y Giancarlo Perini a 1'20 sigue la progresión de Miguel Indurain pero que cerrada está la lucha en esta última contrarreloj del Tour de Francia entre Miguel Indurain y Gianni Buño el italiano del equipo Gatorade que no realizó una buena contrarreloj en Luxemburgo hoy está dando lo mejor de sí mismo y está dando unas excepcionales referencias en todos los pasos pero de momento Miguel Indurain ahí le tienen con su ritmo continuado siempre intentando coger un ritmo y mantenerlo en las contrarrelojes tal y como sucediera en Luxemburgo Eusebio Unzue el hombre que probablemente mejor le conoce siguiéndole desde el coche e Indurain que mantiene la ventaja que tiene con respecto a Gianni Buño y ahí tenemos a dos hombres del equipo Varesto dos corredores también entre los diez primeros de la clasificación general Miguel Indurain el líder de este Tour de Francia mientras que Delgado ocupa la sexta plaza pero ya a once minutos cincuenta segundos del corredor Miguel Indurain diferente también el rodar de uno y otro el tamaño el físico de los dos es muy distinto Delgado ha sido uno de los últimos grandes escaladores que ha existido mientras que Miguel Indurain ahí seguido por todas las motocicletas que pueden ver representa es el máximo exponente de esa nueva generación del ciclismo que intenta marcar las diferencias en las contrarrelojes para después mantenerlas en las etapas de montaña es el líder de la carrera y puede ser también el vencedor de esta etapa contrarreloj que se está disputando entre Tour y Blois sobre 64 kilómetros de momento las mejores referencias son para Indurain que ha sido primero en el kilómetro 15 y medio con 17.06 y primero en el kilómetro 29 con 33.35 recordamos su máximo rival en la general Claudio Chiapucci estaba según la última referencia ya a un minuto ocho segundos de este hombre del rapidísimo Miguel Indurain y algo que puede confirmar de nuevo esa baja en el rendimiento de Stephen Roach es que Perini ha pasado ya también por el kilómetro 46 y supera por primera vez a su compañero de equipo Stephen Roach 57.15 ha hecho Perini 55.15 perdón por los 55.23 que había marcado Roach así pues ocho segundos de ventaja ya para el corredor del equipo carrera que se coloca cuarto en ese paso a 28 segundos del tiempo que había marcado el corredor Equimov y ahí tienen cómo quedaría la general Hampstyn que mantendría aún el tercer puesto pero la progresión de Gianni Buño está siendo muy buena y todo hace pensar que el italiano del equipo Gatorade va a ser quien finalmente ocupe la tercera plaza del podio de París el último día en los campos elicios ahí tienen de nuevo el ritmo de Miguel Indurain con un pedaleo con buena cadencia manteniendo el ritmo que se ha propuesto y ahí desde el coche los ánimos de Carlos Vidales el mecánico del equipo van esto los gritos a través del megáfono de Eusebio Onzue que habrá dado ya cuenta de esas referencias a su corredor a Miguel Indurain estamos a punto de conocer el tiempo Derek Brueckin 55.02 al paso por el kilómetro 46 se coloca por tanto de manera provisional en el tercer mejor tiempo de este punto donde Vyacheslav Ekimov ha hecho un crono de 54.47 y Jean-François Bernard se ha situado a 14 segundos pues bien a 15 segundos Brueckin por tanto ahora la referencia en ese kilómetro 46 será Pedro Delgado que ha salido tres kilómetros tres minutos después perdón tres minutos después de Eric Brueckin ahora nos está resarciendo el realizador francés de todos los minutos en que no hemos visto a Miguel Indurain podría haber habido problemas de enlace cuando tienen a Hemner al paso por el kilómetro 55 el hombre del Telecom que también lleva dos minutos y medio de más sobre el mejor tiempo que recordamos en ese kilómetro 55 pertenecía al corredor del aceite Dmitry Shanov con una hora seis minutos treinta y nueve segundos y aquí tienen a Stephen Roach que también está haciendo una buena contrarreloj 1'639 el mejor tiempo no lo va a rebajar el ciclista de carrera a pesar de que también esté realizando un magnífico trayecto este veterano Stephen Roach que vuelve a vivir días de gloria en el ciclismo puede situarse en quinta posición o en cuarta vamos a verlo ya ha rebasado bastante el tiempo de Dmitry Shanov y ahí está en cuarta posición con 26 segundos más que Shanov por tanto en el kilómetro 46 queda Pedro Delgado Gianni Buño Pascal Lino Andrew Hapstein Claudio Chiapucci y Miguel Indurain por pasar en ese kilómetro 46 el mejor tiempo 54-47 para Vyacheslad Equibov estamos esperando el paso ya de Delgado y posteriormente de Gianni Buño por ese kilómetro 46 y aprovechamos este momento en que la carrera tiene establecidas ya perfectamente las diferencias entre los mejores para hacer una pausa para la publicidad volvemos enseguida desde Tour para ofrecerles la parte final la más interesante de esta contrarreloj de pasar Lino Hapstein Chiapucci y este hombre Miguel Indurain hace mucho que ha pasado ya por el kilómetro 46 Gianni Buño así puede eso confirma la progresión que está llevando sobre Lino y Hapstein que parece que van a perder la lucha que mantienen con el italiano por esa opción de ser el tercero el próximo domingo en el podio de París ahí tienen a Perini buena contrarreloj también para un hombre que ha de estar muy cansado ya lleva muchos esfuerzos en las piernas y que ha cubierto ese paso por el kilómetro 55 con 46 segundos de retraso con respecto al mejor Stephen Roach y Franco Bonas siguen perdiendo ya tiempo en los pasos y ahora la lucha en esta contrarreloj se centra entre Gianni Buño y Miguel Indurain para conocer quién va a ser el ganador final de la contrarreloj porque del Tour tal y como van las cosas no va a haber diferencia no va a haber ningún cambio en la clasificación general van a seguir primeros Miguel Indurain y Claudio Chiapucci mientras que este hombre gracias a una excepcional contrarreloj se está ganando a pulso la tercera plaza vean que suave el rodar de Gianni Buño sin esfuerzos el terreno ahora es muy favorable para él y siguen sin aparecer los tiempos de Lino Hamstein y Chiapucci así pues aún hay que valorar como mucho mejor el tiempo que ha conseguido esos 53.22 Gianni Buño en el kilómetro 46 recuerden que en el último control establecido en el kilómetro 29 la diferencia a favor de Miguel Indurain sobre Claudio Chiapucci era de un minuto ocho segundos diferencia que habrá de sumarse a los 1.42 que tiene de la general Pascal Lino marca 56 minutos 12 segundos en el kilómetro 46 una referencia muy alta 2 minutos 50 segundos más que Gianni Buño 56.12 para el corredor francés Pascal Lino lo que nos habla de que está pasando por un amargo trance no es el Pascal Lino que empezará con tanto ímpetu con tanto empuje esta contrarreloj esta larga contrarreloj de 64 kilómetros es un hombre que va perdiendo terreno mientras que Buño de persistir en esta actitud casi se aseguraría la tercera plaza en el podio de los Campos Elíseos el próximo domingo ahí tienen al campeón del mundo y aquí al alemán Gemner que va a hacer su entrada en meta la mejor referencia un minuto una hora 15 minutos 49 segundos para el soviético Dmitry Shanov muy lejos Gemner el 16 a 3 minutos un segundo y aquí tienen a Stephen Roach el irlandés que también había empezado fenomenalmente esta etapa contra el reloj que luego ha tenido una decaída y vamos a ver 1.1549 mejor tiempo todavía no ha hecho su entrada a meta sigue sumando segundos por tanto Stephen Roach el ilustre corredor del grupo deportivo italiano Carrera que va a terminar su contrarreloj en estos instantes y se confirma lo que les decíamos ha salido muy fuerte con muchas ganas pero poco a poco ha ido perdiendo fuerza paso por el kilómetro 55 ahora para Eric Breukin que se queda a 18 segundos el hombre que ha marcado el mejor tiempo en ese punto 1 hora 06 57 para Breukin mientras ahí vemos a Miguel Indurain que sigue con ese espléndido rodar plato de 54 dientes y piñón de 12 en ese terreno favorable en ese terreno llano que le permite mantener el ritmo que se ha marcado como objetivo en esta contrarreloj el corredor navarro del equipo Vanetto pasa Hamsting por el kilómetro 46 55 45 así pues Hamsting está realizando una gran contrarreloj pero en estos momentos ya pierde la tercera plaza en estos momentos Puño sería tercero Hamsting cuarto y Pascal Lino quinto estamos pues a unos tres minutos algo menos de que Claudio Chiapucci pase por el hito kilométrico 46 de etapa aquí está Pascal Lino el hombre que ha ido perdiendo terreno el joven corredor francés a quien este Tour de Francia ha catapultado hacia puestos de popularidad de fama y Miguel Indurain el eterno favorito de una etapa contrarreloj por unos instantes lo hemos visto cuando la cámara nos devuelve a Pascal Lino le quedan dos kilómetros aún para llegar al kilómetro 46 ahí sigue siendo 53-22 el mejor tiempo el marcado por Gianni Buño Chiapucci ha de ser el próximo corredor en cruzar ese punto donde establecemos el tercer control de esta etapa recuerden tres segundos a favor de Miguel Indurain en el kilómetro 15 y medio dos segundos a favor del corredor Navarro en el kilómetro 29 vamos a ver como quedan las cosas de esta disputadísima interesantísima contrarreloj entre Gianni Buño y Miguel Indurain una vez el corredor Navarro supere el kilómetro 46 Pascal Lino a su izquierda Indurain a su derecha nuestra referencia más próxima será Claudio Chiapucci que recuerden en los últimos datos perdía ya un minuto ocho segundos respecto de Miguel Indurain por detrás de Pascal Lino pedalean Hamstein Chiapucci y el propio Indurain ahora se queda el corredor francés en cámara observen ustedes como no es muy regular su pedaleo como no va redondo por decirlo de alguna manera y en tanto tienen a Pedro Delgado pasando por el kilómetro 55 el corredor segoviano y atención porque Chiapucci pasa ya por el kilómetro 46 55 02 a un minuto 40 segundos del tiempo marcado por Gianni Buño así pues solo falta ya por pasar ese kilómetro 46 Miguel Indurain pronto vamos a tener esa referencia y la cámara que nos devuelve a Pascal Lino que como pueden ver mueve con mucha dificultad el desarrollo que ha elegido en este tramo de la contrarreloj anteriormente veíamos a Indurain como se levantaba de su bicicleta parecía que podía ir más deprisa que no estaba del todo satisfecho con el ritmo que estaba llevando e intentaba aumentar ese ritmo el corredor del equipo van esto aquí tienen a Gianni Buño mejor tiempo hasta el momento en el kilómetro 46 53 22 pero estamos a la espera de que haga su paso por ese kilómetro 46 una vez de haberlo efectuado Claudio Chiapucci Miguel Indurain interés por tanto en el pedaleo de este hombre el máximo objetivo de los fotógrafos de las cámaras de los periodistas un corredor para el futuro con un magnífico presente Miguel Indurain que va a vestirse de amarillo en los campos elíseos el próximo domingo por segunda vez en su historia aquí tienen 53 21 Indurain mejor tiempo con Buño a un segundo mejor tiempo por tanto para Miguel Indurain con ese 53 21 un segundo menos que Gianni Buño increíble interesantísima está contrarreloj pero de momento las cosas que no acaban de marchar bien para Miguel Indurain recuerden tenía 3 segundos de ventaja en el primer paso por el que hemos tomado la referencia el kilómetro 15 y medio 2 segundos le quedaban en el 29 uno tiene en el kilómetro 46 que contrarreloj tan igualada que contrarreloj tan increíble están disputando Gianni Buño y Miguel Indurain de seguir así las cosas podría ser favorable para el italiano pero pueden ver como Miguel Indurain no se entrega ahí se levanta del sillín de su bicicleta para aumentar un poco el ritmo Eusebio Unzue que habrá dado ya la referencia al paso por el kilómetro 46 Indurain que no se conforma y que sigue luchando por mejorar lo que está haciendo en esta contrarreloj atención al tiempo de Buño al paso por el kilómetro 55 y medio que será nuestra próxima referencia una hora 5 minutos 8 segundos se pone también en primera posición que magistral carrera la que está realizando el campeón del mundo en pantalla tienen a Pascal Lino así pues Buño con una hora 5 minutos 8 segundos de momento mejor tiempo al paso por el kilómetro 55 y medio seguimos en imágenes de Pascal Lino un hombre que poco a poco se va descartando de la opción que tenía de ser el corredor que ocupara la tercera plaza del podio de París ahí tienen a Perini que ha conseguido doblar aquí en la línea de meta a Franco Bona que gran tour de Francia para Giancarlo Perini el corredor del equipo carrera que va a cruzar la línea de meta con una hora 16.41 tan solo 52 segundos de Zanov que sigue siendo el mejor tiempo en esta contrarreloj el próximo corredor en línea de meta será Eric Breukin un hombre que está lejos de Gianni Buño en el kilómetro 55 a 1 minuto 49 del italiano Buño 105.08 mejor tiempo también en el kilómetro 55 ahí tienen en el kilómetro 46 como estaría la general a 3.23 de Indurain Chiapucci a 10.10 Buño en definitiva aumenta la ventaja de Miguel Indurain sobre Claudio Chiapucci aunque en la pugna por la etapa estén muy igualados el corredor Navarro y el italiano campeón del mundo Gianni Buño la referencia de ahora es el paso por el kilómetro 55 600 donde Gianni Buño ha marcado el mejor tiempo tenemos ahí con ese pedaleo extraordinariamente estético fácil en principio aunque la dificultad vaya por dentro de Miguel Indurain la cámara busca la referencia de Claudio Chiapucci no estará muy lejos el italiano aunque todavía no ha encontrado la cámara la presencia de Claudio Chiapucci y hay que destacar también que Buño debe estar a punto de doblar a Pascal Lino si no es que ya lo ha doblado y no nos lo han ofrecido las cámaras puesto que en el kilómetro 55 ya tenía ganados 2 minutos 50 segundos con respecto al italiano Buño que pasa ya por el kilómetro 60 1 hora 08 46 mejor tiempo también para el italiano en ese punto seguimos esperando el paso de este hombre de Miguel Indurain por el kilómetro 55 recuerden que hay 9 minutos de diferencia entre uno y otro en la salida de esta contra reloj perdón 12 minutos Buño ha sido el quinto por la cola en salir mientras que Miguel Indurain ha sido el último y ahí tienen ya en línea de meta Eric Breukin finalizando su participación en esta contra reloj entre Tur y Ula pero la emoción centrada en esa interesantísima lucha que mantienen Miguel Indurain y Gianni Buño un segundo de ventaja para el Lavarro menos de 4 kilómetros para que termine la etapa Gianni Buño mejor tiempo hasta el momento cuando hay por detrás del transitando 4 corredores Pascal Lino Andrew Hamstein Claudio Chiapucci y Miguel Indurain extraordinaria la contra reloj que está realizando Gianni Buño un hombre que parecía haber quedado noqueado luego de la soberana lección ciclista que le proporcionara Miguel Indurain en Luxemburgo un hombre que tampoco en los tramos alpinos anduvo fino y que sin embargo en la etapa de hoy nos está devolviendo la imagen de esa gran estrella ciclista que es el actual campeón del mundo ahí tienen a Pascal Lino que va a pasar por el kilómetro 60 así pues ha sido doblado ya por Gianni Buño como les decíamos puesto que el italiano hace rato ya que ha pasado por ese punto seguimos esperando la referencia de Miguel Indurain por el kilómetro 55 tampoco tenemos de momento los pasos por ese punto de Hamstein y de Claudio Chiapucci mientras Pascal Lino va a pasar ahora ya por la pancarta situada en el kilómetro 60 de la etapa recuerden que Indurain ha sido mejor en todos los controles horarios establecidos hasta el kilómetro 55 600 en que Buño ha marcado una hora 5 minutos 8 segundos tiene que pasar por ahí el corredor Navarro ese era el paso del kilómetro 55 para Lino así pues mucho tiempo ha perdido más de 3 minutos y medio y ahí está a punto de hacerlo no le faltará mucho Miguel Indurain recuerden que los 4 últimos en salir han sido Lino, Hamstein Chiapucci e Indurain en sentido inverso a la clasificación general y de 3 en 3 minutos ahí está Miguel Indurain con su apariencia singular de extraordinario atleta sobre una máquina de rodar hoy tiene en Gianni Buño a un directo oponente al triunfo de la etapa porque desde luego en lo que a la general respecta el corredor de Villava ha sentado ya definitivamente su posición y de no mediar el infortunio asegurarse el maillot amarillo el próximo domingo pero sería bonito también que consiguiera el triunfo en la etapa cosa que parece estar empeñado en que así no sea Gianni Buño Lino 1 hora 8 minutos 43 segundos en el paso por el kilómetro 55 esperaremos el paso por ahí de Hamstein de Chiapucci y posteriormente de este hombre que pueden ver sigue esforzándose al máximo por conseguir la victoria en esta última contrarreloj individual del Tour de Francia el año pasado Indurain que consiguió la victoria en la que se disputó a dos días de finalizar el Tour de Francia Miguel que también ganó la de Luxemburgo y vamos a ver si puede repetir ese éxito en esta última contrarreloj del Tour de Francia mientras tanto Pedro Delgado en línea de meta entrada del Segoviano por detrás del Buño que magnífica progresión ha pasado Gianni Buño como una exhalación por ese lado de la llegada primero lo ha hecho Pedro Delgado y a punto de doblarle el corredor italiano que va a hacer un extraordinario registro colocándose el primero 1-14-1 primer puesto de momento en la clasificación provisional para Gianni Buño que había partido que había partido tres minutos después que Pedro Delgado y a quien ha estado a punto de rebasar tan solo unos metros han separado a uno de otro en la meta entrando delante Pedro Delgado como han visto pero la progresión de Gianni Buño ha sido evidente una hora 14 minutos un segundo tiempo conseguido por el corredor italiano y que debe ser la referencia de Miguel Indurain a la hora de conseguir el triunfo en la etapa con esa gran contrarreloj que acaba de finalizar Gianni Buño se ha asegurado ya prácticamente el tercer puesto del podio de París ahí vemos también llegar a Chiapucci al paso por el kilómetro 55 ahí tienen la referencia del italiano que va a quedar lejos también de esa hora 5 minutos 8 segundos marcada por Buño como mejor tiempo en el kilómetro 55 supera ya en más de un minuto el tiempo de Buño el italiano del equipo Carrera pero lo importante para nosotros es ver el paso por ahí de Miguel Indurain esta va a ser una referencia muy importante ya para saber lo que puede suceder posteriormente en la línea de meta recuerden 3 segundos de ventaja para Indurain en el kilómetro 15 2 en el 29 y solo 1 ya en el kilómetro 46 vamos a ver que ha podido hacer Miguel hasta ese kilómetro 55 estamos esperando su llegada para conocer la referencia razón tenía Miguel Indurain cuando decía que esta contrarreloj entre Tour y Blois no iba a arrojar las diferencias tan grandes que deparó la de Luxemburgo recordamos en Luxemburgo se corrió a lo largo de 65 kilómetros hoy de 64 pero lo que tal vez no pensaba tampoco Miguel Indurain era encontrarse con un Gianni Buño tan pletórico como el que hemos visto mejor tiempo hasta el momento una vez entrado en meta con una hora 14 minutos un segundo atención al paso de Miguel Indurain por el kilómetro 55 600 donde Buño también marcó el mejor tiempo Indurain cerca ya de cruzar por ese punto donde conoceremos la nueva importantísima referencia hace muy poco que ha pasado por ahí Claudio Chiappucci le quedará 9 kilómetros a Miguel Indurain hasta la línea de meta y vamos a ver efectivamente impresionante una hora 04.39 una hora 04.39 el tiempo que ha marcado Miguel Indurain la verdad es que Buño estaba haciendo una gran contrarreloj pero lo que acaba de hacer Miguel Indurain en esos últimos 9 kilómetros que ha disputado desde el 46 hasta el 55 ha sido impresionante el corredor Navarro que ha batido el tiempo sobradamente marcado por Gianni Buño ha visto que necesitaba dar un poco más de sí mismo tenía fuerzas y lo ha hecho Miguel Indurain está confirmando pues en una contrarreloj que se le había puesto muy difícil que es el mejor contrarrelojista de la actualidad yo creo que hasta moralmente llega muy bien porque iba decreciendo su ventaja respecto a Gianni Buño volvemos a reiterar que era de 3 segundos en el kilómetro 15 de 2 en el 29 de 1 en el 46 y ahora en el kilómetro 55-600 Indurain se ha puesto con 1.04.38 30 segundos por delante de Miguel de Gianni Buño impresionante increíble lo que está realizando Miguel Indurain en esta contrarreloj parecía que las cosas se le ponían difíciles pero ha demostrado que es el mejor cuando ha necesitado un poco más de fuerza la ha tenido y ha podido superar ya de 30 segundos el impresionante crono que había marcado también en ese punto Gianni Buño que exhibición está dando el corredor Navarro en esta última contrarreloj del Tour de Francia habría que preguntarle a Miguel Indurain si esa mitad del recorrido ha encerrado para él mayor dificultad que este último tramo en el que se le ve con un rodar más a su estilo en tanto ahí está Claudio Chiapucci el corredor varecino que no es ni mucho menos un especialista en la contrarreloj ha hecho 1-0-7 es decir tres minutos prácticamente dos minutos y pico más que Miguel Indurain que puede estar ya cerca de la estela del italiano pero que va podría volver a doblarle como sucedió en el Giro de Italia pero el italiano que está intentando esforzarse al máximo para evitar que eso vuelva a suceder la verdad es que yo creo que todos nos hemos quedado absolutamente impresionados por lo que ha hecho Miguel Indurain entre el kilómetro 46 y el kilómetro 55 en tan solo 9 kilómetros ha ganado 29 segundos a Gianni Buño da toda la sensación de que el Navarro cuando lo ha necesitado y cuando ha querido ha podido aumentar la ventaja estaba regulando las fuerzas en los primeros kilómetros y cuando ha necesitado un poco más de sus piernas se lo ha pedido y sus piernas le han respondido recuerden que al acabar la contrarreloj de Luxemburgo Miguel ya dijo que aún hubiera podido ir un poco más rápido y está demostrando su condición de gran contrarrelojista en esta última contrarreloj del Tour de Francia y ahí tienen las diferencias que se establecerían en estos momentos en la general más de 4 minutos sobre el segundo y más de 10 minutos sobre el tercer clasificado impresionante pero insistimos en que son referencias provisionales tal y como está situada la carrera ahora de seguir así la diferencia entre Miguel Indurán y Claudio Chiapucci una vez terminada la etapa sería aún más notable Miguel Indurán que está realizando una fenomenal etapa contra el reloj que había tenido un momento o de cierto titulo por su parte o de extraordinaria virtud como corredor de Gianni Buño que a cada cual hay que darle lo suyo lo cierto es que ha recuperado diferencias de hecho al paso por el kilómetro 55.600 es cuando ha obtenido mayor ventaja sobre Gianni Buño y ahí tienen a Claudio Chiapucci rodando a falta de 4 kilómetros para la llegada ha pasado ya bajo la pancarta del kilómetro 60 el italiano una hora 10 minutos 46 segundos también ha pasado Miguel Indurán una hora 8 minutos 11 segundos está muy cerca de Claudio Chiapucci sigue la progresión de Miguel Indurán 35 segundos de ventaja ya a falta tan solo de 4 kilómetros para el final de la etapa impresionante la final el final de esta contrarreloj que está realizando el corredor navarro del equipo Vanesto está muy cerca muy cerca de Claudio Chiapucci vean como se levanta aún de la bicicleta para aumentar un poco más su ritmo pone un piñón más pequeño empieza una zona de descenso y ya vean como Chiapucci está muy cerca también de Miguel Indurán Pascal Lino en línea de meta entrada para el corredor francés mejor tiempo una hora 14 minutos un segundo parcado por Gianni Buño va a situarse por tanto a más de 4 minutos Pascal Lino que prácticamente tiene perdido el tercer puesto en la general probablemente se lamentará en cuanto sepa esta circunstancia la verdad es que su tour ha sido extraordinario y ahí tenemos Andrew Hamstein el corredor norteamericano del Motorola que tampoco va a poder ser tercero en los campos elíseos tan solo Hamstein Chiapucci y Miguel Indurán por cruzar faltan por cruzar la línea de meta Puño que ha debido tomar mucha moral en esta contra reloj cuando su director le daba las diferencias y veía que iba robando esos segundos preciosos a Miguel Indurán pero de nuevo el italiano que se va a llevar un buen disgusto en esta contra reloj individual ahí tienen a Miguel Indurán acaba de pasar por ahí Claudio Chiapucci y el corredor Navarro que puede volver a doblar hoy al corredor parecino del conjunto carrera Miguel Indurán está pletórico en esta parte final de la contra reloj que está disputando en el Tour de Francia mejor tiempo en todos los pasos para Miguel Indurán recuerden 17.06 en el kilómetro 15 35 33.35 en el 29 53.21 en el 46 una hora 0.4 38 en el 55 y una hora 0.8 11 segundos en el último paso por el que hemos establecido un control Chiapucci luchando a tope para evitar que Miguel Indurán le adelante pero está muy cerca vean como las motocicletas van adelantando ya al italiano estas imágenes nos llevan con el recuerdo a la última etapa del Giro de Italia donde como saben ustedes en el último tramo sobrepasó Miguel Indurán a Claudio Chiapucci tiene que ser un golpe moral extraordinario algo que ya se temiera el corredor varecino quedan menos de dos kilómetros ahí tienen a Miguel Indurán y el helicóptero que va a buscar a Chiapucci ahí le tienen cerca va a estar Indurán de conseguir pasar al italiano pero quizá finalmente no lo pueda conseguir la referencia visual es muy importante para uno y para otro porque probablemente y lo estamos comprobando Claudio Chiapucci está sacando fuerzas de flaqueza está redoblando el ritmo observen por aquí había pasado hace muy poquito Chiapucci y ya está Miguel Indurán decíamos que el corredor del carrera líder en la montaña está haciendo lo más importante de la carrera tal vez para no ser alcanzado sobrepasado por Miguel Indurán aunque Miguel Indurán ya tiene prácticamente asegurado el maillot amarillo vamos a ver si consigue también el triunfo de la etapa aquí está Claudio Chiapucci por detrás cada vez más cerca Miguel Indurán que emoción la que estamos viviendo aquí en la meta de Blois todos nosotros en el puesto de comentarista y todos los espectadores que conocen las referencias y siguen por pantalla gigante el desarrollo de esta etapa contra reloj la verdad es que seguimos absolutamente impresionados por la que ha conseguido Miguel Indurán entre el kilómetro 46 y el 55 tan solo tenía un segundo con respecto a Gianni Buño y le ha sacado 29 segundos en 9 kilómetros ahí tienen la entrada en meta de Claudio Chiapucci que está muy cerca de Miguel Indurán ha entrado ahora Hampstead y ahora va a entrar Claudio Chiapucci y posteriormente Miguel Indurán como les decía Alberto Basigalupe va a ser cosa de metros pero el tiempo que va a marcar Miguel Indurán en la línea de meta va a ser impresentable que cerca se ha quedado de doblar al italiano una hora 16.14 para el corredor italiano y Miguel Indurán que va a batir ese tiempo de una hora 14.01 marcado por Buño una hora 13.21 impresionante la contrareloj que ha realizado Miguel Indurán victoria de etapa y victoria en el Tour de Francia para Miguel Indurán la verdad es que ha hecho un final de etapa Miguel Indurán ciertamente pletórico vamos a por unos instantes devolver la conexión a Madrid enseguida volvemos con ustedes fue conseguido por Miguel Indurán en esta última contrareloj del Tour de Francia disputada entre Tour y Blois sobre 64 kilómetros recuerden que el corredor el corredor de Banesto ha superado al italiano Gianni Buño en 40 segundos a Zanov en 2.28 sobre Bernal 2.37 2.41 a Kimov 2.53 a Chiapucci 2.57 a Breukin 3.11 a Roche 3.12 a Luviot 3.20 a Perini y 3.26 sobre Pedro Delgado ahora por tanto en la general ya el podio está conformado ahora puede decirse que Miguel Indurán ha dado un paso gigantesco a conseguir su segundo Tour de Francia tendrá por tanto en la segunda plaza a 4 minutos 35 segundos a Claudio Chiapucci y a Gianni Buño a 10 minutos 49 segundos este hombre que además tiene el récord de victorias en el Tour de este año recuerden ganó el prólogo de San Sebastián ganó la Contrarreloj de Luxemburgo y ha ganado también esta Contrarreloj con final en Blois pero no solo de Contrarreloj ha tenido que vivir Miguel Indurán más bien al contrario ha tenido que realizar un tremendo trabajo en el tramo alpino donde soportó todos los embates donde asistió a responder a todos los ataques que se le lanzaron y en definitiva donde dijo que el número uno de la carrera era él Miguel Induráin en el podio vistiendo un día más de amarillo como si no lo media la desgracia lo hará en los campos elicios de París está tranquilo el corredor Navarro que gran progresión la suya recordamos que mediada la etapa tan solo aventajaba en un segundo a Gianni Buño y que aquí en meta ha sacado al campeón del mundo al transalpino del Gatorade 40 segundos extraordinario también Gianni Buño que ha conseguido la segunda plaza en la clasificación de la etapa tanto como el soviético ex soviético Zanov que es tercero en el día a 2 minutos 28 segundos de Miguel Induráin que a Pucci por tanto que ha hecho 2 minutos 53 segundos más que Miguel Induráin le han faltado 8 segundos a Induráin para sobrepasar como sucediera en la última etapa del Giro de Italia a Claudio Quiapucci Quiapucci como decimos es segundo en la general a 4'35 tiene por tanto esa segunda plaza asegurada puesto que Buño que va a ser tercero después de superar a Pascal Lino y a Andrew Havstein está a 10 minutos 49 segundos en la clasificación general espectacular otra vez más el triunfo de Miguel Induráin mientras tienen ahí a Claudio Quiapucci el hombre ha luchado bravamente ya en los últimos tramos para no ser sobrepasado algo que moralmente tiene un efecto devastador observen que resignación se ve en su gesto pero de lo que no queda duda es de que Claudio Quiapucci ha dado muestras de ser un extraordinario corredor de tener una fe ciega en sus posibilidades su triunfo en Sestriere le llega a las más doradas páginas del Tour de Francia y este segundo puesto que por segunda vez va a conseguir en el podio de los Campos Elisios le eleva también hacia la mitología ciclista Claudio Quiapucci que viste como ven ustedes el maillote de lunares blancos y rojos que define al primer clasificado del premio de la montaña tendrá también esta importante clasificación además del segundo puesto en París hoy es un gran día para nuestro ciclismo señoras y señores si cabía alguna duda Miguel Indurain ha acabado de disiparla con esta espectacular victoria en Blois donde todavía permanecen muchos espectadores a la espera de poder volver a ver al gran triunfador de la jornada al corredor navarro del grupo deportivo Bonesto Miguel Indurain que va a conseguir su segundo triunfo consecutivo en el Tour de Francia vemos repetida y ralentizada la entrada de Claudio Quiapucci y observen lo cerca que se hallaba Miguel Indurain de él Indurain salió tres minutos después que Quiapucci y ha recuperado dos cincuenta y tres es decir por ocho segundos no ha sobrepasado a este Claudio Quiapucci que cruzaba exhausto la meta de Blois bella la jornada ciclista Miguel Indurain primero en la general otro día más pero ahora ya con el horizonte más abierto con las perspectivas más claras con la evidencia de que ya no tiene adversarios y de que el camino hacia París está expedito magnífica su control de bloc una hora trece minutos veintiún segundos para el corredor de Villava que entraba de esta manera a la meta de Blois en unos instantes tendremos aquí a Miguel Indurain que va a ser entrevistado por nuestro compañero Carlos de Andrés y a quien también tendrá la oportunidad de ver en el telediario de las nueve de la noche ya está Miguel Indurain con nosotros adelante Carlos de Andrés después de recibir los premios como ganador de etapa y como lidería prácticamente definitivo de este Tour de Francia Miguel Indurain se ha acercado ya hasta esta posición de comentarista bueno Miguel la verdad es que yo me he quedado absolutamente impresionado de lo que has conseguido entre el kilómetro cuarenta y seis y cincuenta y cinco en solo nueve kilómetros has conseguido veintinueve segundos cuando parecía que en los primeros kilómetros Buño estaba haciendo una gran contrarreloj ¿ha sido realmente porque te has dado cuenta que era necesario y por qué has querido? bueno era un poco por todo al principio he salido fuerte para intentar pues controlar al Capuchi y que no se me distanciara mucho luego he pasado un momento un poquito regular para haber esforzado al principio bastante y luego al final pues he visto que podía ganar una etapa que tenía a Capuchi ahí adelante y que podía intentar hacer una buena contrarreloj y al final pues lo he dado todo se ha confirmado lo que venía sucediendo en el Tour vamos en todas las carreras que tú ganas dos victorias en la contrarreloj en el Tour del año pasado dos en el Giro y dos en este Tour de Francia eso ya es lo que va a marcar el futuro del ciclismo por ahora sí por ahora marcando eso bancar unos grandes contrarreloj sacar tiempo y luego intentar defenderse la montaña ahí está un poco el secreto ahora de este ciclismo nuevo Miguel supongo que no nos vas a decir hoy que también podías haber ido más deprisa al final ¿no? como dijiste en Luxemburgo no, no las fuerzas ya no están como al principio del Tour las fuerzas son muy gastadas ya pues uno quiere pero a veces no puede yo he hecho todo lo que he podido y más rápido yo pienso que no podía ir yo creo que además hoy sí que ya podemos decir que Miguel ha ganado el Tour de Francia ahora sí que ya no queda nada sí, ahora ya hemos pasado un test importante de esta contrarreloj y ahora está mucho más fácil ahora pues pasar estas dos etapas que quedan que espero que sean de puro trámite yo creo que además esta contrarreloj aunque nos lo ha hecho dudar al principio ha vuelto a confirmar lo que hablábamos también ayer ¿no? ese gran futuro que tienes por delante viendo la gente que está luchando contigo yo recuerdo que hace un par de días hablaba con Juan Juan Fernández y me decía es que hay muy poca gente que pueda ganar el Tour pero luego matizaba es que a lo mejor solo hay uno bueno, uno yo pienso que no hay un nivel bueno el ciclo mundial está ahora muy bien no hay solo un corredor que como antes pues cuando estaba Mers o cuando estaba Inol que marcaba la diferencia ahora el nivel está muy justo y unos años se prepara uno mejor otro peor y ese es el que gana pues en ese año bastantes carreras Buño ya ha dicho que el próximo año no piensa hacer otra vez lo de no correr el Giro de Italia Miguel Induray va a repetir el Giro de Italia como excepcional preparación para el Tour de Francia no lo sé habrá que valorar un poco esta temporada ahora al final del Tour me encuentro un poquito cansado ¿no? de pues de tanto tanta carrera tanta presión tanto he rodado bien este Tour pero esta última semana es un poquito suave pero se me está haciendo bastante larga y lo que tampoco hay que olvidar es que Miguel Induray ya el primer español en ganar dos Tours de Francia ¿no? se sigue entrando cada vez más en la historia sí, vamos dando pasos grandes en la historia importantes de cara al ciclismo se están rompiendo nuevas barreras y eso es lo que importa que el ciclismo vaya progresando en España y vaya saliendo más eficiencia yo sé que tú no te planteas ciertas metas en el ciclismo pero yo creo que está claro que Miguel Induray tiene una opción evidente de ganar más Tours de Francia ¿no? ¿lo piensas realmente si ganar tres, cuatro, cinco los que sean o realmente en estos momentos vives día a día? sí, vivo diariamente vivo año a año que es bastante difícil ya todavía vivir año a año entro en una buena época he entrado con 28 años a ganar pues Giro, Tour con 27 ya gané un Tour entonces estoy en principio en la buena época mía como ciclista ahora de aquí a que se puedan ganar más Tours queda mucho y hay que seguir trabajando año a año de momento se tiene otro en el bolsillo segunda victoria ya prácticamente segura de Miguel Induray felicidades gran contrarreloj y gran Tour de Francia de nuevo para ti vale, muchas gracias a vosotros así pues Gracias.